A pesar de todo lo que está pasando, bueno, tratar de festejar de alguna manera el día de la música que en este caso a mí me representa. ¿Cómo has vivido y cómo viven los cuarteteros todo este tiempo el hecho de que no se puede hacer nada prácticamente, digamos, con público, no? Sí, mira, la verdad en mi caso es todo un tema porque, bueno, hemos hablado varias veces en otras notas, que uno no solamente hace esta música, sino también como que vive esta música, que es el trabajo de uno. Y bueno, hablando con músicos de Córdoba que siempre siguen contacto por grupos de WhatsApp, ya sea excompañeros y actores músicos de banda, sí la están pasando, la verdad que los músicos la están pasando bastante complicada porque, bueno, en Córdoba el cuarteto genera muchísimo trabajo, no solamente para músicos, sino asistentes y un montón de gente que vive y trabaja por esta música y que está complicando bastante el tema al no volver a hacer los espectáculos. Hoy estaba viendo algunas flexibilizaciones que ha dado el gobierno, pero todavía de aglomeración de gente no hay nada y vaya a saber cuánto tiempo va a pasar para que esto ocurra, ¿no? Sí, mira, Roque, en mi opinión yo creo que va a tardar muchísimo. Yo pienso que para mí va a ser recién el año que viene, pero no solamente en Argentina, a nivel mundial. Porque aparte de por ahí la gente, el día que se vuelva a hacer espectáculo también va a tener un poco de psicosis y va a decir, mira, y si me enfermo, y ni hablar del tema económico, al no generar trabajo en todo este tiempo o progresivamente la gente no va a estar en condiciones por ahí de pagar una entrada para ir a ver un espectáculo. Eso es mi opinión, digamos. Agustín, vos sabés que más allá de lo que económicamente puede dar, como decías vos, el trabajo, ustedes los cuarteteros se la han ingeniado, no solamente ustedes aquí de cuarteteros de los pueblos, sino también los grandes, porque he estado viendo a varios que a través de redes sociales pueden llegar a su gente, pueden despuntar el vicio, pueden hacer lo que les gusta, que es cantar, vos los hechos en redes sociales, también lo he visto en el Toro Quevedo, anoche estuvo Nelson también ahí con Chacho, así que la verdad que de alguna manera siempre han estado presentes con la gente a través de redes sociales. Sí, la verdad que fue una iniciativa muy buena, que realizaron algunos cuarteteros conocidos, digamos, apenas comenzó la cuarentena y se fue expandiendo a todos, digamos, el pionero y el que más movilización tiene por redes sociales, hoy en la previa Venezuela que está siendo visto todos los sábados entre 25.000 y 30.000 personas, bueno, una locura. Y bueno, ya comenzaron a hacer, después de la primera noche que hizo la Pepa, empezaron a hacer todos los cuarteteros y justamente el sábado pasado hay una movida muy grande que se llama El Baile en tu Casa, que lo realizan en Córdoba Capital, sale por Canal 10 de Córdoba y por todas las redes sociales, lo realiza en la página cuarteteros.com, lo hace por Instagram, por Facebook, por Twitter, por YouTube, y bueno, justo el sábado pasado estuvo Fácula Fuerza y Giancarlo, que fue la tercera edición, y metieron aproximadamente de gente que lo estaba viendo, 600.000 personas en todo el país, la verdad que una cifra tremenda. Y en mi caso, justamente, mira, me das pie roque a contar que este sábado, después de las cero horas, digamos ya primera hora del domingo, vamos a estar haciendo un vivo también por Facebook Live, será la tercera que vamos a estar haciendo, la tercera edición, para sacar un poco esa alegría que uno puede generar por redes sociales, y también un poco de terapia me sirve a mí, porque al estar tanto tiempo por ahí sin cantar, yo siempre comparo en la música, o en el caso del cantante, el hecho del deportista, el deportista cuando frena un tiempo, después le cuesta arrancar, y bueno, el cantante es un poco lo mismo también. ¿Cómo vivís vos? Ya estás en la tercera edición, que va a ser el sábado, ojalá realmente lo podamos escuchar, te podamos escuchar, se prende muchísima gente, y eso hace creer que estás en un escenario colmado de gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, cuando tengas la posibilidad, Roque, de entrar a mi Facebook, vas a ver que yo el último show lo bajé a YouTube, y sale el link ahí en mi Facebook. Sí, la verdad que yo en mi caso lo vivo como si estuviera en un show, donde estoy cantando, y en el momento que va la parte un poco instrumental, voy saludando a toda la gente que se va prendiendo, trato de no dejar a nadie afuera, de saludar a todos los que se están prendiendo, y bueno, le pongo un poco de escenografía, ya con luces, con humo, y bueno, me sirve, como yo te decía recién, un poco también como terapia, para sacar lo que uno tiene adentro, porque más allá de que uno respeta la cuarentena, tiene un poco de bronca, te da un poco de bronca todo esto que se ha generado en el mundo, no solamente en Argentina. Sí, Agustín, bueno, te mando un abrazo, que sigan con esa alegría de difundir el cuarteto por todo el país, por todas las provincias, y bueno, hoy que se tiene que hacer en casa, qué mejor entonces que hacerlo, y que la gente se prenda contigo, ¿no? Es así, es así, Roque, así que bueno, muchísimas gracias a vos por la nota, por siempre tenerme en cuenta, y dejame mandar un saludo a todos los cuarteteros de Vicuña Maquena, todos los que realizan y viven esta música, y la sienten como a uno, ya sea mi hermano, Laureano Tuz, y bueno, todos los chicos que están detrás de esta música que es tan hermosa, y que nos caracteriza a los cordobeses principalmente.